Representado a la Ciudad Maravilla Y como estás tú Todo Blue Fui la fusión que no esperabas Vas vinculando tus mentes Escucha lo que digo, luego hablarás Sobre este letar de verano que se va Se va y nos deja solamente tempestad Porque con el verano también tú dirás Te alejarás El letar de verano no terminarás En nuestras almas pues amamos de verdad Aunque haya lluvia, nieve, viento ya verás Nuestro cariño tendrá un verano más Llegar será Llegar será Aquí estamos Los mismos de siempre Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos Hice equivocados No sé que a ti me llegaba por claros senderos Y ahora presiento Que tu amor es sincero Y en alas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como tu ave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como tu ave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí ¡Gol! ¡Gol!